Música Hola, muy buenas a todos, que pasa chavales, soy Basu Y os traigo un nuevo video de GTA V Online Y esta vez amigos es para informaros sobre el evento de este domingo, vale Como ya sabéis, pues domingo pasado no pude hacer el evento, vale Me salió un imprevisto y me tuve que ir Y me quedé mucho con las ganas de jugar con vosotros, vale Como ya sabéis, cada domingo pues hago un evento especial Y hacemos partidas con suscriptores, vale Youtubers versus suscriptores Y estoy muy contento, por eso subo el video este sábado Para deciros que sí que vamos a hacer el evento este domingo, vale Va a ser domingo día 15 y va a ser a las 7 hora española Repito, domingo 15 y el evento va a ser a las 7 hora española Y va a durar aproximadamente pues una horita, una horita y media Y vamos a estar jugando pues youtubers versus suscriptores Y vamos a hacer pues partidas, carreras, misiones, partidas a muerte De todo y si nos sobra tiempo pues los últimos 10 minutos O el último cuarto de hora intentaría pues pasaros algún coche Bueno o sea, trucar algún coche al máximo y pasároslo Para que podáis tener algo de dinero Bueno, ya está chicos, solo quería deciros esto, vale Esta tarde si veo que tenéis ganas y tal Subiré el segundo video de hoy, vale Sobre, supongo que va a ser sobre GTA V Si veo que tenéis muchas ganas y me lo dejáis en los comentarios Pues os subiría un segundo video hoy Y nada más chicos, like favoritos, suscribiros si no lo estáis Y hasta mañana Adiós ¡Suscríbete al canal!